Boca no va a poder abrir la bombonera para organizar el Día del Hincha. Recordemos que es el día de hoy, 12 del 12, tenían previsto justamente una celebración. El comunicado dice que el Club Atlético Boca Juniors informa que ante las restricciones impuestas por el Ministerio de Seguridad de Gobierno de la Ciudad para la habilitación del estadio este miércoles 12 del 12, no se podrán abrir las puertas de la bombonera para que los hinchas puedan celebrar su día en las instalaciones del club. A pesar de la decisión de Boca de disponer todos los medios para la organización del evento, las medidas dispuestas que limitan el ingreso del público en general desnaturalizan el objetivo de la convocatoria tal como se había planteado. Por ese motivo el club en esta oportunidad no podrá poner a disposición el estadio para recibir a los hinchas y les pide disculpas a todos aquellos que tenían la decisión de participar de la jornada. Esto dice el comunicado, así que atención a todos porque tal vez, tal vez tengamos que hacer foco en el obelisco, algo que ya ha ocurrido. Atención.